Hola, bienvenidos a un nuevo video en el canal y en esta ocasión otro anuncio. Un título que ya se había visto anteriormente debido a una beta abierta limitada, solamente estuvo disponible por tiempo limitado y después se borraron los datos. Bueno, eso es cosa del pasado porque ahora Omega Strikers ya está disponible para móviles. Dicho título ya se había lanzado para PC a través de Steam gratis en septiembre del 2022, pero ahora también está disponible para iOS y Android. O al menos, eso pensaba, creía que solamente esas dos plataformas iban a lanzarse de manera simultánea pero además de ello también en Nintendo Switch. Cabe mencionar que, por si no lo conocen, aunque ya están viendo el gameplay de fondo, Omega Strikers es un juego competitivo, es PvP, pero su tema o el campo de batalla o las mecánicas que emplea para poder desenvolvernos se basa en el hockey. Y es algo curioso, así que los participantes, los usuarios van a estar enfrentándose también con las propias habilidades de sus personajes para de paso derrotar, herir a los oponentes y sobre todo llevar el disco hasta la portería del equipo enemigo. Por último, y como dato adicional, los desarrolladores no están tranquilos, no se dan abasto, quieren llegar a más horizontes, así que más adelante también va a llegar a PlayStation y Xbox. En conclusión, pues ahora tienen, para los que no lo conocían o estaban esperando a que llegue a móviles, una opción adicional también para Nintendo Switch. Ya saben, iOS, Android, Nintendo Switch y MPC a través de Steam. Bien, esa era la noticia que quería compartir con ustedes en esta ocasión, espero que les resulte útil y que por ahí le den una oportunidad. Me despido, muchas gracias por su tiempo, por haber visto este video, les deseo lo mejor, pásenla bien, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!